Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo video, nueva serie para el canal que va a ser la España Carlista He de comentaros una cosa antes de continuar y es la siguiente, como habréis visto ha sido el fin de una etapa No se si este video lo estaré subiendo hoy, miércoles o mañana jueves, yo espero que sea hoy miércoles, me haya dado tiempo a subirlo y demás A ser posible un horario 9 y media, como muy tarde 10 y el objetivo principal que quería comentaros ante todo antes de continuar esta partida Es que voy a dedicarme a hablar de ciertos temas más que otra cosa, o sea voy a, como lo dije, me voy a meter a desarrollar videojuegos Y uno de los juegos que yo deseo desarrollar es, pues, un juego de historia concreto, así que por mi parte dije Suena un poco hipócrita que quiere hacer un juego de historia y al final quiere dejar de hablar de historia Porque Youtube me ha censurado un video que es cierto que salía, bueno, el saludo romano, vale, dejémoslo en saludo romano Por mi parte lo que voy a hacer es, voy a hablar de historia, pero no voy a hablarlo en directo Así de esa manera, si por lo que sea incumplo las políticas de Youtube, que sea antes de publicarlo y ellos me digan Oye, que este video tal, no lo puedes publicar, y entonces yo ahí ya, pues, freno de seco y listo Pero yo mi objetivo, ante todo, yo creo que incluso lo voy a poner en todos los de historia Mi objetivo va a ser siempre informar y lo voy a poner al principio así Si me pasa cualquier cosa de Strike, pueda reclamarlo Así que era sobre todo para avisaros que los videos que hice de lore de Fallot se van a ampliar Los que hablo de historia, bueno, voy a ampliar luego el contenido, voy a hablar de Halo, voy a hablar de Fallot y demás Y voy a traer, de momento uno, pero creo que voy a traer dos gameplays Con el fin de llenar más ese espacio, pero sobre todo va a ser para hablar de historia Para hablar de Fallot, que me encanta un montón Fallot, ya lo sabéis Para hablar de Star Wars, yo creo que voy a traer Star Wars Pero el antiguo canon, no el nuevo, así que no esperéis los nuevos juegos Y si son nuevos, que no contradigan para mí lo que es el canon verídico Que es lo que había antes, que es lo que ahora actualmente se considera Legends Y ese tipo de cosas, o sea, voy a ampliar también lo del tema de Lore a saco Y por supuesto, haré vlogs haciendo por ejemplo unboxings, haciendo tal Y comentándoos como llevo el estudio de desarrollo de videojuegos Y por supuesto, tengo interés de hacer el clan de Life is Veudal Para los que estéis interesados, por favor, contactad conmigo por Discord o por donde podéis Bueno, vale, ya dicho esto, empecemos, que si no os vais a matar En este caso, los que habréis visto el título ya lo sabéis de sobra Voy a centrarme en el ámbito carlista porque creo que de todos los focos que hay es el que más eso Aunque es cierto que tengo que volver a hacer el anarquista por lo que viste y se craseó Por mi parte, espero que no vuelva a ocurrir este tipo de craseos Así que espero, bueno, en este caso, hoy solo voy a grabar esto Pero mañana sí me voy a centrar en grabar a saco para que podamos hacer todo esto Eh, no, este no, me voy a centrar Por eso estamos yendo a velocidad 1 para ir tranquilos Y esto, pues, por supuesto, de hacer fusiles Creo que voy a meter música, pero voy a ser, va a ser muy bajita Así no, que no, 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 bueno, no os ponga No, no os distraiga mi voz, pero sí, escuchad a menos un poquito Algo, ahí Listo, ahí, que sea una musiquita de ambiente Sé que a alguno no le gusta que haya los ciclos día y noche Pero a mí me gustan, la verdad, las cosas como son No sé, a mí me gusta Pero bueno Es verdad que había gente que no le gustaba, así que lo voy a quitar Voy a poner una velocidad 5 de momento Estos divisiones sin asignar, pero bueno, me da igual un poquito A ver, ¿con cuántos podemos recurrir? Hay música aquí que no tenía antes Y bueno, esto Pues le voy a meter a Navarra, sobre todo No país vasco, ¿no? Pero Navarra y Aragón y esto, sí Hay una gran España Y ahora Ahí no me, jolín, no No me dejaba, no sé por qué Entregar las arcas ahí Para la ceda Y esto, lo que no sé Si hacer un con Paquito En mi opinión personal O sea, de llevarme a Paquito Para mí Hay apoyo a los nacionalistas Paquito no tiene apoyo a los nacionalistas De momento Y ahora aquí, pues Venga, mojadme Este A ver si poco a poco ahí lo vamos haciendo Vale, ya he empezado Vamos a bajar velocidad Para poder hacer todo esto Me voy a meter por País Vasco Y esto Va a ser Cambio por Por la vía de fascismo Me voy a asegurar la guardia de asalto Influir Nada Yo lo que hago es influir la lealtad Más que nada Porque así lo que hago es Consigo Consigo a los generales ¿No? Violencia política Ahora nos vamos a meter en eso Con el Carlismo de lleno Bueno, el Falcón de Pues Venga, también por Asturias La remedización de Renania Ya que hay que pensar Que yo voy a tener Negociar apoyo de los carlistas Luego ya haremos la Supremacía de la comunión Y listo Vale, pues Y además aumenta El apoyo no alineado Y además aumenta el apoyo no alineado Quiero centrarme Quiero centrarme Antes de meterme con esto Vale, pues Una vez hecho esto Pues a por esto Pues aquí Ante todo lo que quiero es Centrarme en el norte Pues por mi parte Tengo mis dudas Hacerlo con Paquito Voy a intentarlo Aunque en ambos Creo que al final Se hace Vale, ahí estamos subiendo Vale, ahí estamos subiendo A ver si Navarra podemos asegurarlo entero Bueno, Navarra pero un país vasco Bueno, la comunidad vasca Vale, asegurar las condiciones del norte Vale, ahí apoyo enteramente Vamos hacia Asturias Así nos aseguramos el norte entero Porque Asturias no me gusta mucho tenerlo A ver Ah, estaba tocando la W Vale, entonces Sí, fallo mío A ver, ahora Antonio Vale La guarnición de Asturias Pues Sin Paquito da 60 No, mejor sin Paquito Me vendría mejor Los puntos Este lo voy a capitulando A ver A ver Sin Paquito Bien Le ganaremos por Dios La Patria al Rey Supremacia de la Comunión Bien Pues es eso Al final hemos llegado a tiempo Para Ocupar el norte O sea Realmente Todo esto Ya lo tenemos Más que garantizado Eh No me olvido de nadie ¿No? Bueno, sí Me he olvidado de algo Listo señor 55 divisiones Entre dos Listo señor Vamos a poner Todos los carlistas Que de hecho Me sorprende José Enrique Varela Bueno Te lo puedo llegar A admitir Que bueno Todavía se puede salvar ¿No? Pero aquí tenemos Incluso Gente comunista Que se ha pasado A nuestro bando Bastante gracioso Valentín González También Pero bueno Miguel Canabellas Y José Milay Astray El líder de Bueno El que fundó La legión Carlis Traes Vamos Muy divertido todo Pero bueno Venga Bueno Ahí más Lo bueno es que ahora Todo es una línea Que va a ser Poco a poco Ir bajando Más o menos Bueno no Al principio Que vayan fuerte Luego ya Lo vamos viendo Preparar la insurrección Carlis Ir a la junta nacional Ahora mismo No alineado Que tenemos La junta militar Vale Jolín Justo Asturias Eliminar De las provincias Ofensiva No planeada Debido al espíritu De las guerras Carlistas Hombre Ya hemos hecho La revancha Contratar Con la unión Militar Española Esto ya Para que empiece La guerra Civil Porque ahora mismo Ha saltado Ya casi El evento Que es Complo militar Vale Represión Fascista Inminente Los afectamos Que ahora mismo Nos puede venir bien Ahora lo que vendría Ideal es Alejarlos Todo lo posible Atención Esto ahí Hay arrequetes Y todo Vamos a bajarle La velocidad Una velocidad Dos o tres Está bien Vale Yo diría Que aquí Ahora frenamos Listo para avanzar Atención 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 Fuego enemigo Atención Apuntando Fuego enemigo Apuntando Vale Vamos Muevanse Que vayan poniéndose Por la frontera Guarden las distancias Que se gasten Ellos Los puntos Sin esto Osea además Luego aparecerá La insurrección Carlista Y ahí ya Esto va a cambiar De una manera Bestial Un momento Dejamos ahí Que fluyan Por aquí Van a retirarse un poco Pero bueno Da igual Sanjurjo muere Ataque Ataque en territorios Esenciales Defensa De territorios Esenciales Velocidad Investigación No Yo por mi parte Diría ir a la junta Juntas Carlistas Inconesas Desbloquea Preparación En el que permite Asegurar Los staff Controlados Por el banco Carlista Durante la revuelta Vale Ante todo Es eso Que Que ahora mismo Va a ser posible Que palmen Todos los posibles De los Vale 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 Esto Sería mejor Pues así Será una cuestión De ir esperando Y ir preparándonos Voy a subirlo Un poco más Pero porque Ahora mismo Es esperar Y poco más Pues si va de Aragón No, occidental Vale Ahí ya se está Preparando bien Para atacar En Aragón Ahora mismo Yo no estoy interesado En entrar todavía Al trapo Ah bueno Ahí ya se ve Alemania Quiere entrar Al trapo Es Ya es un problema Preparando eso La insolvación Carlista Esto de Lo de Lo de Juntas Carlistas Inconesas Esto lo voy a cambiar Esto que sería Vamos a meter País Vasco Este son Hombre País Vasco Castilla Y Navarra Van a ser Un poco Lo que voy a tener Ahí Que me parece Importante 7Ks Muertos Por su parte Y no va a llegar ¿Verdad? Apuntando A ver Yo por mi parte Ahora lo que estoy Haciendo Sobre todo Es eso Ir Que se vayan Matando ellos A fin de cuentas Luego van a salir Los carlistas No los carlistas Perdón Los anarquistas Les van a fastidiar Y yo sobre todo Me estoy centrando Más por aquí 16K 17 De momento Van palmando bien Es cierto Que tiene más Manpower Que yo Pero igualmente Vale Aquí no No ha subido Es importante Que no suban Y que sigan Palmando Vale Esto para Ahora sería eso Metemos a Manuel Falconde Como líder De los no alineados Y que vaya subiendo Y sobre todo Para quitar este Porque no me gusta Lo de la estabilidad Que vayamos perdiendo Tanto Y encima Ataca y defensa De las divisiones Que pina Por eso Por eso atacábamos Y íbamos tan mal Tenemos que Cambiar eso Además Estamos en guerra Yo pienso que Cambiar las políticas Va a ser importante También De momento Es esto Un líder Que va a ir Dando apoyo Semanar Que va a ser importante Que esto ya Dejará de bajar Llegará un punto En que volverá a subir Que mal Eh 36 todavía Esto deberíamos Centrarnos Por aquí En fuego En lo de fuego Esto irá a la junta Ya tenemos Manuel Falcón De unir a los Raquetes Jefe Es Vale Manuel Falcón De ahora es líder Ante todo Lo que deberíamos Es eso Unir a los Raquetes Ahora mismo 28k Que llevan Palmando ellos Vale Nada Termina aquí Ahora voy a meter Una célula En Asturias Ahí Es que ya está Inminente Luego Galicia También estaría bien Hacer un Ahí con Castilla Y todo así O sea Tener Castilla Esto País Vasco Asturias Hacerlo es un rollo Vale Pues 37 No nos dará Tiempo Todavía No sé Por qué No me tengo Paso A la lista Pero parece Importar Uff Y esto Como en la acción Ah vale Han retrocedido Ahí Portugal Me manda Voluntarios Cuatro Mira Lo voy a cancelar Con permiso Y nos cancelamos Ahí unir a los Raquetes Que era importante En el PSD Contactar con la Unión Española Pues no sé Si se están gastando Sus tropas Pero bueno Vamos Muévanse A ver Eso ahí Tengo que mantenerlo Solicitud de ayuda Francesa Reformar la estrategia Adelante popular Aragón De Galicia O de Valladolid Pues En mi opinión Deberíamos ir a Galicia Es el que os expliqué Galicia Entonces tenemos ya Célula De acuerdo Pues Ya podemos Hacerlo Sin renunciar Los valores Pero voy a hacerlo En la guerra 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 Vale Pues Todavía Puedo hacer un poco Aquí Sobre todo militar Que es lo que nos interesa Que ahora mismo Lo que nos interesa Es resistir Y cuando ya salgan Los anarquistas Nos ponemos De hecho De hecho Incluso Podría mirar Para atacar A ver Por donde Ahora vayamos Ganando A ver A ver Toma Hacer una Pensión Mira Burgos Tampoco Estaría mal Aunque no Mejor Valladolid Ahora morirán Más de los nuestros Sin embargo Estamos apoyando Ya más ofensivas Y esto Yo creo Que ahí Vamos a Comprar Territorio Me refiero En ciertas zonas Bueno Al menos De hecho Estamos ahí 50-50 Ambas partes Esto Estamos ahí Insurvención Anarquista Listo Para avanzar Rápido Sí A por ellos Listo Señor Firme Órdenes Mejor Que vaya Por aquí A ver Si podemos Rodear Para Madrid Está guapísimo Alca Atención Pues está guapo Eh A ver Carabiner Y todo Perfecto Esto podemos Continuar Como la guerra Va a ser larga Esto no va a venir Perfecto Pues Ahora eso La guerra en el norte Uff Dime que Tarda Sí Menos mal Estaba asustadísimo Diciendo Pa Porque esto Lo necesitamos Lo de Así renunciar A los valores A ver Si podemos Aumentar Ahí Los territorios Para el norte Vale Y ahora Empezamos La guerra Civil Dentro De nuestro Bando Me refiero Bueno Bueno Por lo menos Aquí ya Estamos aumentando El poder A ver Listo señor A ver Si podemos Pillar Esto de aquí Ahora Acabamos De pillar Barcelona Pues así Y ahora mismo Para que capitule No les queda Mucho más Pero claro Luego ahora Se va a saltar La La otra Y bueno Ahí ya Es importante Que sí En plan De pronto Aboraños Vale Pues está Perfecto Listo Y ahora Hemos ampliado Los territorios Y 38 Bueno Podríamos encargarnos De esto Atención Ahí A ver Si Llegamos A Teruel Vale Vale Si se une Ah mira Pues me querían apoyar Vale Me dio tiempo A cumplirlo ¿No? A ver Represión fascista Los líderes De la falange Disgustado Por nuestra Continua Insistencia Sobre Una independencia Política Han decidido Intentar borrar Nuestro movimiento El mapa Las fuerzas Falangistas Han vuelto Contra nuestros Raquetes Han tratado De arrestar A Muchos De nuestros Políticos Y pensadores Principales En su Infensibilidad Han puesto En peligro La posición De todo el Frente Nacionalista Y podrán Dar Bueno Y podrían dar Las fuerzas Repúblicas La oportunidad Que necesitan Ah ya vale Uff Vale A ver Aquí hay que Conectarlos Ahora A todos Vamos a ir Destrucciones Destrucciones Atención Atención A cubierto Vale 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 Pues hemos reducido El número De fábricas Vamos a ir A País Vasco Al confirmar Los fueros Nos daría Estabilidad Más Tienes Cuesta Más Realidad El espíritu La cruzada Contra la democracia Esto Esto me vendría Genial Expandir Los requetes También Si vamos a hacerlo Es importante Aquí ahora Ya foco desconocido Pero supongo Que Ah vale Ha ido Con el ascenso De falange Vale Está bien De hecho Es mejor Este que otro Atención Vamos a bajar Velocidad De menos De estar Cada vez Más Imaginados Y ver Sus Frente Sobre el Frente Más Restringida La fuerza Escarlista Llega Por Manuel Falcón De han renunciado A su afiliación Con la causa Nacionalista Trata De crear Su propia Insurrección Independiente Los requetes Escarlistas Sobre todo En el norte Del país Han muerto Contra sus Antiguos Adiados Sin abandonar La lucha Contra sus Enemigos Republicanos La dirección Nacionalista Organizando Los efectos Sobre su Estragamento Militar En la guerra Civil Pero está Claro Que el caso Actual Presenta Una buena Oportunidad Para los Republicanos Ahora Nos toman En serio Escríbete Un saludo En la guerra Gracias por ver el video.